en la que sé que mis alumnos no suelen hacer las tareas, no suelen implicarse en el aprendizaje, no la voy a poder poner en práctica o al menos tengo que tener un paso anterior de motivación. ¿De acuerdo? Estudiantes tímidos, tengo que hacer un proceso antes. Pero bueno, a los estudiantes tímidos quizá esto les ayuda mucho más, yo creo, porque al saber los conocimientos antes, ese miedo quizá a hacer el ridículo, a no saber, también se suple. Por lo tanto es mucho más útil, ¿de acuerdo? Y el profesor puede dedicar más tiempo a sus alumnos. Esta plataforma, de acuerdo, nos puede servir a tener Flip Classroom en clase. Os he puesto aquí el código, porque si podéis entrar, tenéis acceso a internet desde aquí, en vuestros teléfonos. Sí, sí. ¿La tienes? ¿Ya la tienes descargada? Pues cuéntale a tus compañeros cómo funciona. Les damos un momento de tiempo, ¿vale? Para que lo capturéis si queréis. Espera, que te dejo el micrófono. Nos va a contar la... ¿La has utilizado? Sí. Bueno, no. Pues cuéntale a abrirla y ya la voy abriendo desde aquí para que la vean mis compañeros, ¿de acuerdo? Bueno. Si no ponéis en internet, si no ponéis en internet es suficiente. Muy abriendo, ¿de acuerdo? Bueno. Sí, vale. Pues Khan Academy... Vale. Vale, buenos días a todos. Khan Academy se parece mucho a Coursera, a páginas web como Coursera. Entonces, cada alumno puede entrar para ver el material y el material se abre cada semana. Y cada semana tienes una tarea al final de la semana y tienes que cumplirla y luego vas a entrar a la segunda semana. Pero no puedes tener acceso a todo el material enseguida. O sea, tienes que terminar la primera semana y al final vas a hacer la tarea y luego te abre el material. Gracias.